Maestros de la CENTE realizaron bloqueos y tomaron casetas de cobro en Michoacán como parte de la movilización de esa expresión sindical en cuatro estados de la República que incluyen Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Los manifestantes salieron a las calles del puerto Lázaro Cárdenas y después de bloquear los accesos al recinto portuario, estorbaron en tronques, carreteros e impedir el paso de todo tipo de vehículos de trabajo. La actividad magisterial de protesta se manifestó también en casetas de cobro donde dejaron pasar libremente a automovilistas solicitando cuotas voluntarias para sostener su movimiento. El gobierno del estado confirmó que se dio ese tipo de situaciones en las casetas de Sinapecuaro, Contepec y Ecuandureo de la Autopista México-Morelia-Guadalajara. El líder magisterial de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega, aseguró que fueron el 90% de las escuelas las que estuvieron sin actividad ya que afirma que la mayoría de los maestros se fueron al paro. Dijo que confía en que se protegerán los derechos laborales de los profesores. El gobernador Silvano Urioles dijo que aún se contabiliza cuántos profesores no acudieron a sus labores este día ya que se les hará el descuento correspondiente porque así está establecido para quienes tengan plaza federal o estatal y no hay marcha atrás, afirmó el gobernante. Con información de redacción, informa Cuasar TV.